Bueno, buenos días vecinos y vecinas de Avarán. Me dirijo a vosotros simplemente para comunicaros que el próximo viernes, día 27, a las 8 de la tarde, vamos a celebrar una asamblea conjuntamente con la Corporación Municipal, con el Ayuntamiento, una reunión que acordamos con el alcalde y con la concejala de Agricultura, precisamente para tratar de aclarar y transmitiros a los vecinos y vecinas de Avarán cómo va a quedar el tema de las quemas de restos de poda agrícola en el municipio y cómo está a nivel regional. Vamos a tratar de ser una asamblea ágil, sencilla, con una explicación de unos 40 minutos cuando mucho y que después podamos intervenir y podamos tener palabras y aclarar dudas. Nuestra intención, como siempre, es ayudaros en todo aquello que pueda ser de utilidad y poder transmitir la información para que en todo momento sepáis cómo tenéis que hacer las cosas para que estéis cubiertos por la normativa y que nunca tengáis problemas con ningún tipo de administración. El deseo de que tengáis un buen día y os espero el día 27 a las 8 de la tarde en el CIMA.